¡Miguel! Diputado Luis Miguel Ramírez Romero, en este primer año de gestión, ¿un buen trabajo que ha hecho? Bueno, esperamos que así lo califique la ciudadanía. Nosotros expondremos lo que hemos venido trabajando y le tocar a la ciudadanía calificar si es bueno o si es malo. Lo que hoy queremos hacer es acercarnos más y cada vez más a los morelenses, a los cuernavacenses, estar en sus demandas, estar en sus inquietudes. Es una tarde en donde Luis Miguel, ya lo platicábamos, te acercas con la gente, un ciudadano como tú, ese es el logo que estás manejando, pero más que eso, el mensaje. Veo mujeres de la tercera edad, niños, ¿hay un compromiso grande? Sí, bueno, en general, pues yo me gusta caracterizarme por acercarme a todo tipo de gente, no solo los jóvenes, también la tercera edad, los niños. Debo decirlo, me gustan mucho los niños, yo tengo seis, y ahí pruebo pues de que me gustan. Y bueno, lo que he tratado siempre es entender con más claridad lo que me piden. Yo vengo de ahí, vengo del pueblo, me encanta decirlo, no me da vergüenza, al contrario, me lo orgullo, es decir, que vengo de un extracto muy humilde y soy muy orgulloso de ello, y hoy que tengo la oportunidad de estar en un lugar de poder, pues tengo y tendré la oportunidad de servirlos cada vez más. ¿Puedo decir que yo soy muy orgulloso? Yo vengo de ahí, vengo de ahí. Yo vengo de ahí, vengo de ahí. Yo vengo de ahí, vengo de ahí. Y yo vengo de ahí. ¡Gracias! El compromiso está establecido el acompañamiento también y por supuesto con mucho entusiasmo en un propósito común sacar adelante a Morelos y a Cuernavaca Muchísimas gracias Javier, Javier es diputado también es un hijo de la guayaba, continuamos Este apoyo que caracteriza al PAN estuvo presente el día de hoy Así es, hoy no solamente los panistas sino muchos ciudadanos que se interesan en que el diputado finalmente como él lo ha dicho haga su trabajo y entregue buenas cuentas Hoy aquí está demostrado que están atentos a lo que los legisladores panistas realizan por Morelos y por México Pues sí, soy digamos una persona de familia así fue con mis papás, con mi mamá así estuve trabajando con ellos y bueno, ahora mi familia me apoya es algo que yo agradezco profundamente es una bendición que me recarga todos los días sin motivo de inspiración Por supuesto Diputado federal Luis Miguel Ramírez Romero es un hijo licenciada de la guayaba Felicidades a darle al informe Luis Éxito Gracias 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 por ver el video.